Música Pues bueno, el día de hoy vamos a enfrentarnos a un reto bastante, pero bastante jodido O sea, en cuanto veamos una construcción, pues el vídeo se acaba Así que bueno, vamos a planear una estrategia Yo creo que deberíamos caer en un sitio lejos Yo votaría este sitio, esta islita, así que bueno, está lejos Y espero no ver ninguna construcción Ya sabéis, cuando vea una construcción, pues se va un poco a la mierda el vídeo Es verdad chicos, recuerden también dejarme en los comentarios vuestras ideas Spameadmelas así por si no las veo y todo eso Pero me gustaría que me dejasen bastantes ideas Porque siempre en cada encuesta pongo vuestras mejores ideas Y la más potada pues será el vídeo que suba Así que bueno, os lo recuerdo para que lo sepáis Por ahora no vemos a nadie venir, es una buena idea Por ahora no veo a nadie Por ahora, o sea, vale, pillamos este cofrecito Es que realmente las armas, es que cuando vea una construcción tío Voy a pillar, no ha caído a nadie, parece ser Eso es bueno Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido Pues os invito a suscribirse a los que no estéis Ya que seguramente mucha gente no esté suscrita Y bueno, si le gusta este contenido pues se agradece también, ¿sabes? Dios mío, pero el punto tío O sea, ¿qué pasa? Que vuelo a mierda y por eso el punto se fue a Cuenca Estas son de las partidas que más odio tío En las que el punto estábamos en Cuenca Pero tranquilos que ustedes lo vais a ver ahí cortito el vídeo Hay que tener cuidado por donde miramos tío Es verdad chicos, si no habéis visto el anterior vídeo Pues trata acerca de si veo una skin chica Pues el vídeo termina Así que cuando termine este vídeo Pues te invito a meterte en el otro, ¿vale? Te voy a dejar un enlace de hecho aquí arriba Para que lo veas Y ya está ¿Qué mierda es esta tío? Joder, pues que es curioso, ¿eh? Nunca lo había visto Un tío básicamente sentado, ¿no? Curioso Es verdad también, antes de que se me olvide Pues quería deciros que si os gustaría también Que suba vídeos de outfits con premios aquí en el canal Vídeos, ¿eh? No directos Vídeos de Simón Dice con premios Cosas así para subirlos en el canal Hay muchos que me lo están pidiendo Como en este caso Foster Y bueno, que son suscriptores fieles Y que les gusta mi contenido Así que yo por mí, si os hago feliz, está guay O sea, por ahora no hemos visto ninguna construcción O sea, me parece muy raro Estamos yendo demasiado centrado, tío Pero es que, joder El punto está en cuenca, tío O sea, no voy a ir bordeando el mapa Porque voy a tardar 10 años y medio Y la tormenta me mata Tengo un meo, ¿eh, chicos? Tengo un meo Porque en cualquier momento Habrá alguna construcción, ¿eh? O sea, está bastante complicado terminar el vídeo sin verla No digo que sea imposible Solo un poco de 99,9% Todo es imposible Pero hay un 0,01% que es posible Así que yo creo que igual lo conseguimos También me gustaría recordarles Que dejen el botón de like activado, ¿eh? Porque mucha gente está viendo el vídeo Y no le da like, ¿eh? Y me cago en la hostia, ¿eh? Que nos damos de puñetazos aquí sin parar He escuchado disparos Tengo miedo, ¿eh? No quiero ver ninguna construcción Sí Gracias por ver el video.